Resorte, palma, palma, está electrónico, oliva La peña electrónica Agarrame la escoba, vamos gente, del otro lado Punchi, punchi, subime los graves Ahí va, se, 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 se Se, se va Salsa Un poquito de la música Salsa Balsa El tren del recuerdo Si hacemos asado el domingo Lo vamos a transmitir en vivo Para que la gente diga Por Dios, esta gente no paga una entrada ni loca Salsa Salsa A ver El 23 Voy a festejar mi cumpleaños ¿Quién te rompe la fiesta? No, no, porque ¿Qué, qué, qué? Por la fiesta retro, digo ¿Cuántos años cumple 50? 44 años ¿En serio? Repito la fiesta Madre Su cumpleaños es este día sábado El sábado ¿Y no está en Córdoba? ¿Está cantando? No, estamos en un festival ¿En dónde están? En Ovipo Trejo, festival de la guitarreada Ok Y escúchame una cosa ¿Y cuándo lo... el domingo... ¿Cuándo festeja su cumpleaños? Aquí está real, aquí está real ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se habría emocionado por el cumpleaños de Andrés ¿Qué día lo festeja? El ve... el sábado... el sábado 23 El sábado 23 El sábado 23 ¿No tenemos yo? Nosotros, ¿no? No Son escosas para si labures No agarré nada para el sábado 23 Aquí me pasa Fernanda El día 22 estaremos allí en Autocity El día 29 de noviembre en Río Cuarto 30 de noviembre en Treleu Que usted nos dejó clavada Nos vamos con el querido Matías Lanfranco Diciembre, 6 de diciembre Tenemos la fiesta de Mi amigo Gabriel Cloner Punto a punto Mi amor 7 de diciembre Manfray La... en Fraile 14 La Pampa 21 Río Cuarto 27 de diciembre Vaya hermoso Allí al aire libre Voy a estar entre Navidad y Año Nueva Usted también me clava Que se va a Santiago de Estero Peslo Tugar Coqui, disculpe Disculpame, pero... Estamos excedidos Chicos, ¿se terminó el programa? Claro que sí No te lo puedo No te la puedo No te la puedo Bueno, esperá Un minutito Hay de música Y digo, hermanadores Tengo los ganadores Sí, señores, sí, señores No sé cuál de todos elegir Porque anoté, anoté Ahí al azar Y dije, ¿a quién le damos? ¿A quién le damos? Vamos a hacer esto Lo siguiente Tenemos la cena en patio burgués Oh, esta música A ver Suspensa Cortame la música Cortame la música Tengo los ganadores Tengo ganadora de la cena En patio burgués Sí, ganadora Porque es una mujer De domingo a jueves En patio burgués Se presenta con su DNI Maybe I didn't reach you Ganadora de la cena En patio burgués Naty Jaime 006 Allí está la ganadora Natalia Jaime 006 No es nada, ¿no? Y los mil pesos Chan, 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 chan Suspenso ¿A quién se lo damos? Y se lo damos a Mercedes Lescano 823 Mercedes Mil Mangos Mercedes Lescano 823 Te vienes a partir del día lunes De 19.21 Aquí a la radio Marcos Sastre Ustedes saben 17.69 Marcos Sastre 17.69 A buscar los mil pesitos Que se los dará Hernán Domínguez Para pagar Para pagar la boleta del gas In your hand Me quedaron colgadas unas noticias Tremendas De talleres, Belgrano, etc Pero nos vamos, gente Ya son las 21.03 Gracias, Alejandro Oliva En la sala de operaciones Gracias, mi querida Flavia Fochessato Que vino Se tomó un Red Bull Y vino con alas Gracias, mi querida Productora Camila Ticera Gracias, Vinales Folk Por las empanaditas Gracias Loco Pisa Gracias por venir, chicos Nos alegraron el jueves Y mañana tengo unos invitados De lujo Tengo el cumpleaños De mi nuevo panelista Facundito O sea que nosotros No somos de lujo No, ustedes Ustedes enlujaron El día jueves Engalanaron Mañana tenemos ¿Se puede decir? Pero Facu es panelista No, no sea mala Es un lujo El que vamos a tener Mañana en el programa Gente, mañana es viernes Y nos vamos ¿Se despide? Pará, pará, pará Viva, chao, chao Viva el país Viva Perón Nos despedimos Hasta mañana viernes Muchas gracias por estar del otro lado Esto es Fernet con Coqui Por Radio Polqueso Sí En un pueblo olvidado No sé por qué Vinales Vol Y su danza de moreno Lo hace mover En el pueblo Lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucho amor Cándome Al Negro José Tiene el color De la noche Siempre la piel Es muy feliz Cándome Dichoso Amigo Negro José ¿Cómo dice? Perdóname Si te digo Negro José Eres diablo Pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo Porque sé Como mucho amor La mirabas Cuando al bailar Que el tamboril De sus ojos Parece hablar Y su camiseta De hablada Quiere saltar Amigo Negro José Perdóname Si te digo Negro José Eres diablo Pero amigo Negro José Tu futuro Va conmigo Negro José Yo te digo Yo te digo Porque sé Amigo Nero José Y seguimos las palmas arriba y arriba y arriba y arriba Porque estoy contigo ahora Y suelta a finales, por favor Y sigue, y la cosa sigue Y palma, 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 palma Y sigue siguiendo ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que me mataste, amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saberte ajena a mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en mí Palma, palma, palma Arriba, 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 arriba ¡Sí! ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho me mataste, amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? La ciudad late Los sonidos...